Locas de amor, locas de amor, locas de amor, mi amor Locas de parque, locas de dolor, locas de risa, locas de pudor Locas de pena, locas por querer, locas sin hablarme, no vas a volver Locas de amor, locas de amor, locas de amor, locas de amor, mi amor Batalhañas, hidrófonas, exquisitas, micandoras, lucuriosas, mirivinas ¡Espenda, civilina, corazón! Locas de amor, locas de amor, locas de amor, locas de amor, mi amor Pamparronas y acabadas Pamparronas y acabadas Pamparronas y adoradas Tan sensuales y petardas Todo el coño, a ver, recuerdo toda el coño Locas de amor, locas de amor, locas de amor, locas de amor, mi amor Locas, 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 locas Locas de amor, locas de amor, mi amor, locas de amor, mi amor Y kwあと Voy a trabajar Contbrarcro, locas de amor, locas de amor, locas de amor,aria, locas de amor, locas de amor, exactitud ¡Aplausos! 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 Y otro de ustedes, ayer, no es tan super-veil, es Ana Lupe, este es su nombre. ¡Está bien la imagen de Ana Lupe! Esta es la quinta de la noche de la noche. ¡Ana Lupe! ¡Sobre día, señores y caballeros! También he llegado el momento de presentarles al grito. Por aquí está, vivo y discutible, Ella es Madame Marjorie, la estrella más grande de Santa Lacamar. El fin de la batalla de Marjorie. Madame Marjorie, al marzo de la campanita de los estudios en el estudio. Madame Marjorie, ¿lo está ahí? ¿Había de la batalla de Marjorie? Madame Marjorie, con el destino de los puertos de los puertos de los puertos de los ritmos. El fin de la batalla de Marjorie. El fin de la batalla de Marjorie. Gracias.